Antonio de Quintanilla Antonio de Quintanilla El gobernador Chilote adoptivo La vida la isla defendió Chilote adoptivo La vida la isla defendió Luchó en Mocopulli Fue nuestra gloria Luchó en Mocopulli Fue nuestra gloria Claudillo de Chilote Esta vida en la victoria Claudillo de Chilote Esta vida en la victoria En la victoria y sin fin José Rodríguez En la victoria y sin fin José Rodríguez Honro a la madre Pa' que a la vida nunca se olvide Honro a la madre Pa' que a la vida nunca se olvide La isla les bendice La vida sus cicatrices La vida suele 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 La vida suele